y nosotros como gobierno proponemos trabajar con ustedes en precisamente buscar alternativas. Esta reunión no es para cambiarles a ustedes, convencerlos, nosotros estamos convencidos de que no debe de hacerse porque son más los impactos negativos que va a haber hacia las comunidades. Aquí lo que estamos viendo es el estudio de impacto ambiental y el biólogo Miguel Ángel Bastita ya mencionó algunas cosas que revisamos. Nosotros cuando revisamos el estudio de impacto ambiental encontramos unas deficiencias impresionantes, omisiones en cuanto a las especies amenazadas, en cuanto a los impactos en el aire, en el suelo. No se diga la salud, no se menciona para nada. En ese caso sabemos que no va a pasar la manifestación de impacto ambiental porque tiene muchas carencias. Pero lo que tenemos aquí que comentar es que estamos conscientes de que hay necesidades en la comunidad de Teclama y lo que vamos a hacer nosotros como gobierno, independientemente de si se aprueba o no esto de la minera, porque va a tardar o lo que sea, vamos a establecer... ¡Gracias! ¡Gracias!